La fecha en la que se celebra la fiesta del sacrificio en Melilla ya llegó y se ha celebrado con la tradicional matanza de los borregos que luego las familias cocinarán y degustarán en los hogares. Para estas matanzas, la ciudad habilitó puntos de asistencia en distintos barrios de Melilla, donde cada una de estas ubicaciones contó con personal veterinario y auxiliar que ayudaba a aquellos que se iban acercando a lo largo de la mañana de este jueves. A estas localizaciones no dejó de llegar gente durante toda la mañana del día de la fiesta y una vez realizado el sacrificio, compartirían el día con familiares y amigos en ambiente de unión y hermandad como manda la tradición.